Francia anunció hoy que suspenderá la venta del fármaco Diane 35 y sus genéricos. Argumentaron razones de seguridad para tomar esta decisión. Doctora Fernanda, ¿qué es el Diane 35 y se consigue fácilmente en el país? Hola, muy buenas tardes. Diane 35 y varios de sus genéricos sí se venden en Colombia y están indicados para el tratamiento de ciertos casos de acné, de calvicie y también de exceso de pelo en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que este medicamento además tiene efecto anticonceptivo, pero ojo, solo se usa como anticonceptivo en mujeres que tienen algunos de los problemas que acabo de mencionar, como acné. Por favor, ninguna mujer lo debe tomar sin asesoría ni fórmula médica y mucho menos solamente para planificar porque se expone a efectos secundarios. Hoy muy temprano se anunció que en Francia se inicia el proceso para suspender la venta de Diane 35 y sus genéricos. La suspensión será efectiva en tres meses, pero por ahora las mujeres que tomen Diane 35 o algún genérico no deben suspender sus tratamientos. Carlos Maldonado, director médico de la casa farmacéutica que lo produce, explica que la alerta no es internacional. En Francia, la autoridad sanitaria ha pedido a la autoridad sanitaria europea revisar la información sobre el riesgo del uso de estos medicamentos. Es importante destacar que en Colombia este medicamento es de prescripción médica, a diferencia de Francia, donde el acceso es mucho más liberal. Porque es importante, el ejercicio médico permite identificar factores de riesgo que un paciente cuando decide por cuenta propia automedicarse se pondría en riesgo. Esperamos recomendaciones o respuestas a la Comisión de la Autoridad Sanitaria Europea en dos semanas. Y tanto el laboratorio como el INVIMA insistieron en que Diane 35 y sus genéricos en Colombia solo deben venderse con fórmula médica. Diane 35 es un medicamento bajo prescripción médica, solo es el médico quien prescribe este tipo de producto y cualquier paciente que esté utilizando este medicamento tiene que estar bajo monitoreo del médico. El uso no supervisado de este medicamento aumenta el riesgo de sufrir complicaciones como formación de coágulos. Insisto, aunque el riesgo de este efecto secundario es bajo, si usted tiene alguna predisposición y no consulta, pues ese riesgo se aumenta. Así que es mejor asesorarse antes de tomar cualquier medicamento, incluidos anticonceptivos o fármacos para la piel. No le garantizan lo mismo a usted. Feliz tarde.